Buenas tardes, desde Sofía. Hoy me voy a dirigir con un señor. Señor, your name, please. Señor Keith, un inglés que me he encontrado en el lugar donde estoy viviendo. Vamos a ver un partido de fútbol, a ver qué tal es un partido de fútbol aquí en Bulgaria. Vamos. No sé si venderán cervezas dentro. I guess as a good British guy you would like to drink a beer while watching fútbol. ¿No? No, you're allowed to drink anywhere near the ground in England. ¿No? No. No sabía esto. Vuela. Señorita, perdón, gracias. Pues eso lo que parece. This is the stadium, yeah? No, this is the Olympic one. This is the national stadium, yeah. Fútbol? No? El estadio? No. No. No, 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 aquí el fútbol no. Aquí en Sofía hay dos estadios. Uno es el estadio olímpico. No vamos a ese estadio, sino vamos al estadio del ejército búlgaro. Which teams? CSKA Sofía. CSKA Sofía. CSKA Sofía. And... Levski Sofía. Y Levski Sofía. Y Levski Sofía. Segundo contra el cuarto. Claro. CSKA Sofía, sí que los conozco. Levski Sofía, niputeria. Oh, I guess CSKA Sofía, like the supporters, they're like the most right hand, yes? They... I've seen some videos and they look kind of... Crazy? A little bit, no. Okay. He's a supporter of main city. Right? Urgh. No? Manchester United. Okay, sorry. Ah, I'm not blocking my video. I'm not blocking my video. Yeah. Yes, I've heard. You're going to the match also? Yeah. You CSKA Sofía fan or...? No, just live here. Just, just... Ah, okay. Nothing special. But you're Bulgarian? No. Ah, where are you from? From Russia. From Russia, from Moscow. Russia? Yeah. Ah, that's CSKA. Yeah. It's the same. It's the same. It's the same. It's the same. I think, yeah. I think, yeah. It's a military team. Yeah, yeah. It's the same. Yeah. It's the same. It's the same. CSKA... A lot of countries post-Sovet Union. They have CSKA. Yeah, yeah, yeah. CSKA team. Yeah? And you're from... Barcelona? You're from... Yeah. No, I speak Russian. And in Bulgarian. No, no. I can understand it. Because it's close to Russian. But why in Bulgarian? No, no, no. I'm from Russian. I lived in FITERI. Oh! Yeah, I taught there. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. It's Spanish, who... Yeah, yeah, yeah. Está bien, no sé si está bien. ¡Wow! Tennis table. ¿Qué? ¿He jugado a tennis table? Sí, mira. Mira, mira. No hay mucha atmósfera, es como quieto. Sí, iba a decir, no es un gran tránsito. Ok. Ah, no, mira, aquí está la casa. Estoy mirando y veo diferentes tiendas. Ellos son un poco escuridos. ¿No crees que eso? Como los dos tiendas, los grandes tiendas. No? Digamos a ellos que eres de Niger y yo de Senegal. ¡Adiós, hermano! Sí. Es mi agua. Ok. Vamos a perder la entrada. Si no jaleo. ¿Ves? Sí. La plástica nártica, ¿la habéis visto? ¿A qué dos tenemos? Es mejor no filmar, ¿eh? No sé, pero es mejor filmar o no. ¿Qué dice si ha cagado? Dice que es del CSC de toda la vida. No quiere tener problemas, dice. Es una buena cámara, ¿no? Y no... Kede está un poco cagado. Después de ver la esvástica nazi, está un poco cagado. Y ver los hombres que hay ahí detrás. Me dice, amaga la cámara que no te la quiten. No, hombre, no. Kede, no importa. Somos amigos de todos aquí. Yo también. ¿Está enviando una noticia? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es para la sala. Pues estamos entrando y esto es la zona donde entrena el equipo Sesca Sofía. Y eso es el estadio. Creo que es un estadio común, ¿sí? ¿Dónde está ahí? Pues ya se ha terminado la cerveza. La madre que lo va a perir. Yo no llevo ni un cuarto de bebida ya. En tres minutos. ¿No tienes el ticket? ¿Has perdido el ticket? El mío está aquí. Veanlo. Aquí. Aquí, en el pocket. No. F**k, 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 f**k. Lo he puesto en mi pocket, estoy seguro. ¿Te han dicho? Quizás porque eres un extranjero. Profit. Vamos a comprar otro billete. No porque yo haya perdido, que yo a veces pierdo cosas. Sino porque él ha perdido la entrada. Yo no he ido esta vez. Creo que Keith quería ir a volver a ver a los hooligans. Ahora vamos a encontrar nuevamente a tus amigos. Sí. Super. Super. Pues nada, pues ya veis lo que ponía ese sticker. Ponía que Hitler... Veo un sticker que había una foto de Hitler. Y fue escrito. Él estaba correcto. No, no. No estoy seguro. No, no estoy seguro. No, no estoy seguro. ¿Tienes el ticket de nuevo? Sí, está en mi pocket. Ok. Mirad que tiene una estrella aquí, un monumento. Cristo Stoikov. Fútbolista del CSK. El 89, el 90, el 91, el 92. Stoikov. Good? Good, good. Y Barcelona good. Ya es Barcelona. Ya Barcelona. Stoikov. Normal. Bravo. Bien. Bien, ¿no? Bien. 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 Bien, vamos a ir. Este es el. Este es el sector A. Bien. Este es Carlos Puyol. ¿Quién? Puyol. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Es él. Es él. Es él. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. ¿Cuántos bebés? No bebés. No bebés. Ok, como en España. No bebés. 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 Ok. Bueno, pues subimos al estadio. Parece que ha empezado. Hemos venido tarde. Ya que Keyes ha perdido el puto billete. Hemos pagado 6 euros. Para verlo desde el centro. Ahora empieza. Look at it. Yeah. There's nobody, man. What do you want to go? Ahí tienen los ultra, los amigos de Keyes. I want to hear. Look at the seats. They're so, so clean. Hay hierbas por debajo. Well, well, let's sit down. How asqueroso that's all. That's why I told you they were buying this. Because it's dirty. Let's see how it is. Oh, look at it. Oh, thank you. Thank you, yes. Do you have white? No. Do you have white? No. Look at it. Ya me he ensuciado. One side. Ah, yeah. Ok, kid. You see? I told you we were supposed to buy this. Yeah. Oh, yeah it's. And here we have the ultras of the Slavia. Look at them. There are four cats. And there are the crazy cats of the Seska. How they have the back. They can sit here. Look at this guy. All black. This is what happens if you don't buy these old newspapers here at the entrance. Thanks to this family that they sent me one. Because if not, they would have the ass and all. And all. Blank. Total. This one doesn't care. This one doesn't care. This one doesn't care. There's no one in this stadium. I mean. Look at how everything is empty. That's the table. There are the ultras, the friends of Keith. That one. The normal table. Look at it. Hey! 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 Go! Let's go! Let's go! Hey! 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 Good music. Good music, terrible. How all dance. See you! See you! Here at the CSKA. They really get the grown... hey! They have flowers inside the stadium. Look at that margarita of green color. amarillo ahí, que bonita la pelota me la han tirado cabrón eso es un cachondeo, no hay nadie tiran pelotas en el Slavia de Sofía el número 7, este de aquí el número 7 es el hijo de José María Vaqueo el ex jugador de Barcelona hoy tenemos el tercer gol 3-0 SSK estamos en el minuto 30 ole ole bueno chicos, de aquí juegas vienes a ver el fútbol y en Bulgaria acabas como si trabajaras en la obra ya lo veis vamos a ver qué tal son las instalaciones vamos a ver qué tal es el baño sinceramente los baños no tienen nada no tienen nada que envidiar de los del Camp Nou hasta estos son mejores sinceramente no estoy no estoy haciendo coña lo que aquí no hay son tiendas que venden hot dogs y bocadillos y bebidas lo único que he visto es una tienda donde venden chocolates que es este niño de aquí que tiene las monedas ahí encima y los chocolates aquí al suelo hostia, no me acuerdo cómo se llama él, el de mi lado no me acuerdo cómo se llama por la que no me acuerdo de su nombre me voy a decir Carlos Puyo así me podré dirigir a él al menos el resto del partido lo que no me sorprende es que los dos equipos llevan como sponsor en la camiseta dos empresas de apuestas deportivas aquí en Bulgaria en cada pueblo en cada esquina hay empresas de casas de apuestas de ruletas de casinos les encanta apostar el resultado sigue 3 a 1 el CSK está totalmente cerrado detrás y hay el la eslabia de Sofía que está tornando atacando pero le falta un poco de pólvora ¿estás fumando? ¿puedes fumar? ¿puedes fumar? ¿sí? ¿sí? basta de todo es un hooligan ingles miradlo fumando aquí medio de un campo de fútbol no sé si es alto o no en Bulgaria creo que es alto quizás bueno partido acabado 3 a 1 ha ganado el CSK voy a ver si puedo hablar con con John Vaquero John por cierto mira mira quién he traído aquí he traído a Puyol mira cómo he terminado a Carlas a Carlas Puyol Puyol es un inglés que me he contrado y digo no para aquí vamos juntos oye ¿qué tal? ¿cómo es jugar aquí en Bulgaria? bien bueno es una nueva experiencia para mí pero bueno es una liga muy dura una liga muy competitiva no se ve en ningunos equipos hay equipos como el CSK los Bogues que bueno que juegan en Europa y que tienen mucha realidad así que adaptándome un poco aún solo llevo aquí tres meses pero la verdad que contento con la experiencia ¿qué diferencia encuentras entre lo que es el fútbol americano? y aquí porque estabas jugando en segunda división en Estados Unidos ¿cierto? sí sí bueno aquí hay mucha más intensidad al final juegas fuera de casa los fans todo eso también constituye mucho ¿no? el respeto a clubes como este una relación a esta historia pues creo que bueno a nivel futbolístico creo que es un paso adelante para mí y la experiencia está siendo buena así que contento me preguntaba los Bogueros no hablan muy bien en inglés ¿cómo te comunicas con ellos? ¿hablan las cuatro palabras que necesitan o qué? la verdad que la mayoría de los jóvenes sí que hablan en inglés y yo estoy tomando clases de búlgaro al final creo que como un profesional tienes que adaptarte lo máximo posible y hacer las cosas para que todo sea lo más fácil y bueno creo que tampoco tenemos mucho más que hacer los futbolistas ¿resbiráis? ¿resbiráis si muy bien oh joder bueno, bueno ¿qué te voy a decir? ¿cómo son los vestuarios? porque los estadios en el este son todos no son muy lujosos no, la verdad que el lujo no como se dice el lujo es esto por su ausencia ¿no? exacto pero bueno la verdad que al final tienes todo lo que necesitas nosotros tenemos un campo de entrenamiento tenemos un gimnasio tenemos todo lo que necesitamos pero lo justo ¿no? gracias ya me piro el sábado pero otra vez que venga ya te lo diré pues nada aquí estamos con John el hijo de José Mario Vaquero muy simpático es un buen hombre es un buen hombre es un buen hombre sí